Gente, vamos a analizar entre otras noticias como ha ido el partido de liga de hoy entre el Real Valladolid y el FC Barcelona y una gran noticia sobre Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dirección chicos, a analizar cómo ha ido el partido de liga Esta noche en el campo del Real Valladolid, victoria del Barcelona, 0 goles a 3 Abrió el marcador el central francés Climent Engliet en el minuto 21 de partido El 0-2 lo hizo Martin Bradwhite en el minuto 35 de la primera parte y cerró el marcador, quien si no, Leo Messi en el minuto 65 Vamos a ver muy rápidamente chicos, qué hombres ha sacado En el 11 titular Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería Defensa para Serginio Dest, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Climent Engliet y Jordi Alba Doble pivote para Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, medias puntas, Pedri por la izquierda, Leo Messi por la derecha Y arriba Martin Bradwhite, salieron durante el transcurso del partido Sergio Busquets, Filip Coutinho, Samuel Umtiti y Junior Firpo Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido Tiros 12 para los pucelanos 21 para los culés Tiros a puerta 5 el Valladolid 10 Barcelona Posesión 39% Para los blanquivioletas 61% Para los azulgranas Faltas 12 Valladolid 10 Barcelona Tarjetas amarillas 1 para los locales 2 para los visitantes Ninguna tarjeta roja Fueras de juego 4 para el Valladolid Ninguno para el Barcelona Mis saques de esquina 4 para los locales 5 para el Barcelona Por tanto chicos Pendientes del partido de mañana del Real Madrid El Atlético de Madrid Ha ganado en el campo de la Real Sociedad Por 0 goles a 2 Se coloca como líder en solitario con 32 puntos Le saca 8 puntos al FC Barcelona Que se sitúa en quinta posición con 24 puntos A 5 puntos del Real Madrid Vamos ahora a analizar esta siguiente noticia Y es que el Liverpool quiere alejar a Mohamed Salah del FC Barcelona Las últimas palabras de Salah han dolido muchísimo en el Liverpool Pero lo cierto es que se han puesto manos a la obra Para intentar que no se marche de Anfield Ya que ha activado el interés tanto de Real Madrid como de Barcelona Dos equipos que podrían acceder a ficharlo de cara al próximo año Esto actualmente es impensable en el equipo británico Dado que el egipcio es uno de los mejores futbolistas de la plantilla Y no desean verlo con otra camiseta que no sea la suya Salah comentó que su futuro nadie lo conoce Y dejó abierta la posibilidad de convertirse en fichaje del Real Madrid O incluso en fichaje del Barcelona Algo que no ha gustado mucho en el equipo inglés Quien ya parece moverse para tratar de convencerlo a continuar en el club La idea que tiene la directiva red según cuenta el diario AS Es la de ponerle un salario parecido al que cobran las estrellas En Manchester City y Manchester United Es decir, subirle considerablemente la nómina para que se sienta querido Actualmente Salah es el mejor pagado de Liverpool Con unos 12 millones de euros aproximadamente Y esta información sugiere que podría incluso Llegar a cantidades de 17, 18 o 20 millones de euros por temporada Que es lo que vienen a cobrar las grandes estrellas de los clubes de Manchester Lo que le convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League Y lo alejaría definitivamente de clubes como Barcelona o Real Madrid El equipo inglés está dispuesto a renovar a Salah a toda costa Pero si finalmente no logran convencerlo Acudirán al mercado de fichajes para atar a su sustituto Quien sería nada más y nada menos que Jack Grealish Actual estrella del Aston Villa y la selección inglesa El futbolista está rindiendo un nivel sensacional Y lo ven como el principal sustituto Si finalmente el egipcio no entiende razones Y termina marchándose de Anfield Por tanto chicos lo tienen todo cubierto en Liverpool Pero quieren ante todo alejarlo del Barcelona Vamos a hablar ahora chicos de Víctor Fon Y es que ha vuelto a la carga tras una semana bastante mala Víctor Fon parece estar convencido de sus posibilidades en las elecciones Pero si de algo está completamente seguro es que si logra ganar Xavi Hernández llegará con él al Camp Nou No se entendería de otro modo tras la promesa que lanzó el precandidato a la presidencia del Barça Lo hizo en una entrevista concedida al programa La Sotana este pasado lunes En lo que algunos consideran un golpe de efecto Para intentar competir entre otros con Laporta y su ya famosa lona en Madrid Comentó Víctor Fon lo siguiente Xavi Hernández vendrá al Barcelona si gano las elecciones Si no viene me comprometo a pagar de mi bolsillo el abono de un año de todos los socios y socias Esta promesa recordó según rescata As a la de Florentino Pérez con Luis Figo El luso era su gran baza electoral en el año 2000 Y el mandatario madridista aseguró que pagaría el carné anual de todos los abonados del Madrid Si ganaba y el portugués no defendía la camiseta merengue Pero cumplió y no tuvo que pasar por caja Fon sigue de este modo la línea que ya marcó en torno a Xavi Aunque el ahora entrenador del Al-Sat ya se desmarcó hace tiempo de la carrera en las urnas Y no se mojó al considerarse un activo del club Como dijo en el periódico de Cataluña Por tanto chicos Víctor Fon sigue fuerte en su lucha por llegar a ser presidente del Barça Vamos ahora a hablar de Ansu Fati y el incuestionable futuro que tiene el canterano a pesar de su lesión Y es que el futuro de Ansu Fati sigue pasando por el Barça Aunque el jugador ha visto cortada su progresión como decimos Por una inoportuna lesión que le mantendrá varios meses en el dique seco La entidad culé no tiene intención alguna de estudiar su salida en las próximas ediciones del mercado Según explica hoy la web calchomercato.com Todos los precandidatos a la presidencia del cuadro culé tienen bastante claro Que el joven atacante debe ser uno de los futbolistas que lidera el equipo en años venideros Y no se plantea en otro escenario que el de garantizar su continuidad Aunque jugador y club mantienen cierta controversia en torno a la duración del actual contrato Si es hasta 2022 o 2024 los aspirantes están tranquilos Ya que su actual cláusula de rescisión se sitúa en unos 400 millones de euros Que dadas las actuales circunstancias resultan inalcanzables para cualquier pretendiente Tanto Juventus como Manchester United Los dos conjuntos que en el pasado ya han tanteado al jugador Y que incluso han llegado a presentar ofertas Son ya plenamente conscientes de ello Y han comenzado a aparcar la idea de contratar a este joven talento Por tanto chicos tranquilidad en Can Barça En lo que se refiere al futuro de Ansu Fati Vamos a hablar ahora chicos Ya para finalizar De Leo Messi Y es que una vez más el argentino rompe los récords logrados Por los grandes jugadores en la historia del fútbol El último en ser rebasado Como todos sabréis por el astro argentino Fue Pelé A quien arrebató la distinción de mayor artillero en un mismo club De cabeza ante el Valencia Este sábado Messi dio un paso adelante del histórico Edson Alantes Don Asimento Así como lo hizo previamente Con otros jugadores como por ejemplo Paulino Alcántara Messi alcanzó la cifra de 371 goles El 15 de marzo de 2014 Entre partidos oficiales y amistosos con la camiseta del Barcelona De esta manera superó el récord de 369 dianas Impuesto por Paulino Alcántara Que poseyó por más de 80 años Luego tenemos el caso de Telmo Zarra Fue el 22 de noviembre de 2014 Cuando Messi llegó a la cifra de 253 goles en la liga Y superó entonces al máximo goleador del campeonato Telmo Zarra con 252 Messi batió este récord de manera pletórica Marcó un hard-trick ante el Sevilla Para liderar una clasificación que nunca ha dejado de encabezar Ahora suma 450 tantos También batió a César Rodríguez Con un hard-trick ante el Sevilla La pulga rebasó al mítico delantero Como máximo artillero del club azulgrán En partidos oficiales que sumaba 232 tantos Tenía 24 años y 234 goles Que repartía de la siguiente manera 153 en liga 19 en copa 49 en Champions 8 en Supercopa de España 1 en Supercopa de Europa Y 4 mundiales de clubes Luego también batió a Jörg Müller Messi marcó 91 dianas en 69 partidos en 2012 79 de ellos con el Barça 59 en liga 13 en Champions 5 en la Copa del Rey Y 2 en la Supercopa de España Y 12 con Argentina Superó el registro marcado por el torpedo alemán Jörg Müller En 1962 con 85 goles 81 dianas con la pierna izquierda 7 con la derecha Y 3 con la cabeza 14 tantos de penalti 7 de falta Y 70 de jugada También batió a Alfredo Di Stefano Se convirtió en el argentino con más goles de la historia del fútbol Tras superar el hito de Di Stefano Con 514 tantos Con 515 dianas Leo dejó el camino a míticos compatriotas como Carlos Bianchi Batistuta O Diego Armando Maradona Luego tenemos el caso precisamente de Batigol De Gabriel Batistuta Acumula Messi 71 tantos con la albiceleste Siendo el máximo goleador de la selección En la Copa América de 2016 Leo superó al excelso Gabriel Batistuta La pulga igualó los 54 goles de Batistuta con Argentina Ante la selección de Venezuela Y en semifinales frente a Estados Unidos Mandó un golazo que lo inmortalizaría Con 55 dianas Por tanto chicos Estas son todas las ilustres víctimas De Leo Messi en este recorrido a la cima De máximo goleador de la historia En un mismo club Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que la dejéis en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!